El adolescente Diane Boudin corría peligro por el diámetro de uno de los abscesos cerebrales ocasionados por la otitis media crónica que padece desde los 7 años. Los especialistas de primer grado en neurocirugía Jesús Serrano y Jorge Luis McIntosh del Hospital Héroes del Baire planificaron una intervención quirúrgica que dada su magnitud no tenía precedentes en la isla. Realizamos la cirugía guiada por el ultrasonido que nos permitió una buena ubicación de la lesión, punción y evacuación de la lesión pero también la magnificación endoscópica nos permitió una resección de la lesión con mejor calidad desde el punto de vista técnico microcirúrgico y logramos buenos resultados y nos sentimos gratificados por todo esto. Seis horas duró la intervención quirúrgica que realizaron estos dos neurocirujanos pineros quienes lograron superar la complejidad anatómica de la región donde se ubican áreas importantes que controlan la visión y el lenguaje. Estas cirugías son cirugías de gran paciencia, de gran delicadeza. Es que la cirugía de nosotros es cirugía de detalle y tenemos que estar encima del detalle porque esos detalles son los que marcan la diferencia. Pequeños detalles para nosotros marcan grandes diferencias. En estos momentos el paciente ya con 6-8 horas de posoperatorio el paciente estaba despierto sin la intubación endotraquial y como decimos nosotros, consciente, sin trastornos cognitivos y para nosotros es un resultado muy, muy importante. Porque somos graduados recientemente pero con una gran responsabilidad que es traer la atención neurocirúrgica a todos los pineros debido a que nosotros también somos pineros, los dos nacimos acá y vivimos acá y eso para nosotros es gratificante y es una gran responsabilidad. Siempre estamos preocupados por los pacientes a toda hora, como lo digo a los pacientes y él también, 24-7. En todo momento nosotros conversamos y siempre estamos a tono esté él donde esté, esté yo donde esté, en la casa, en el agro, en la cola, siempre estamos conversando y preocupándonos por los pacientes. Y bien conocen Dayán y su familia de la entrega y humanismo de los especialistas del servicio de neurocirugía en la Isla de la Juventud. Nos sentimos muy agradecidas, yo y toda mi familia, por los médicos que son incondicionales, es muy amoroso, muy atento, que le salvaron la vida a mi hermano y estamos súper contentos que él haya salido bien y se está recuperando súper bien. Bien, me siento bien, agradecido de los médicos que me han salvado la vida. Un hito en la historia neurocirúrgica de la Isla de la Juventud protagonizaron estos dos especialistas, que aunque conocedores de los riesgos que implica una primera vez, la asumieron con el coraje de quienes aman a su profesión y defienden la vida. En la Isla Esmeralda, Cardoso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.